¡Muchas gracias! Muchas gracias, buenas noches. Hay mucha gente esta noche en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a aprovechar esta multitud para homenajear en vida a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bueno, del mismo exagerado modo saludaremos al artista antes llamado Guilespi. ¿Qué tal? ¡Gracias! Bueno, cumplidas estos triunfos, vamos a dar noticias de nuestras inminentes hazañas. Atención a la gente de Pergamino. ¡Atención! Le voy a hablar a ellos. Sí. Estoy seguro que alguien de Pergamino hay hoy aquí. Sí. ¿Dónde? ¡Epa! ¿No le digo? ¿Qué le dije? Nos vemos en la Casa de la Cultura, tal cual, el día 11 de agosto. ¿Usted se ganó por lo menos un viaje a Bariloche o algo? Claro, sí, sí. Andaba allá a la radio, así le quedé. Sí. Le digo al oyente también que puede pasar por Peters a buscar las entradas. Es Peppers, ¿eh? Sí. El sergento Peppers. A Peters y a usted, no sé. Pero esto es Peppers. Muy bien. El día 11 de agosto, se lo dije que es un sábado, vamos a hacer la venganza, se vea terrible, en Pergamino. Hay también otras presentaciones. Sí. Como le decimos Pergamino, le podemos decir Palma de Mallorca, el 15 de septiembre. Sí, señor. Madrid. Madrid. Madrid, el 19 y 20 de septiembre, y Barcelona el 22 de septiembre. Exactamente. Repito, 22 de septiembre porque fue un suspiro casi. Claro, le salió soplado. Hay mucha gente que habla así, y que las últimas palabras del inciso se confunden con un suspiro de hora de desaliento, hora de amor, hora de mero romanticismo. ¿Cómo se abandona la voluntad de decir? Transmite a M7 se encuentra. ¿Está desanimado? No, es así. No como los chalchaleros. Bien. Bueno, esas son las presentaciones que tenemos, digamos, en puerta. Bien. Hay una presentación que no está confirmada. Sí. Todavía en septiembre, no la podemos decir. ¿A qué la dice? Bueno, bueno, bueno. Claro. No, bueno, no, pero... Sí, pero por favor. Sí, ya sé a cuál se refiere. En Merlo. ¿Y tu sangón? A Merlo. En Merlo, en Merlo. Pero quedamos que no hubiera podido decirlo. Porque después podemos llegar a tener problemas. Acá la gente me apuró. Pero usted seguida, lo corren de dos baldosas y ya lo alcanzan. En Merlo va a ser. Bueno, va a tener usted. Además, usted dice lo que le dicen. Si hubiera dicho 3 de febrero, usted decía 3 de febrero. Sí, sí. Tranquilamente. Muy bien, vamos a la parte conceptual de este programa que consiste en que usted cuenta alguna estupidez que le ha ocurrido y luego tratamos de convertir eso en una teoría radial. Hoy estuve reunido con las autoridades de la radio. Ah, sí. Sí, me comentaron eso. Desde muy temprano. Sí, me comentaron. Solo fue. Sí, solo. Muy bien, muy buen compañero. Y me dijeron que tenemos que ir a la peluquería para hacernos unas fotos de promoción que van a salir a la radio. Pero tenemos que acomodarnos los pelos. Sí. Yo le conté que tuve un accidente, mejor dicho. Mi peluquero titular tuvo un pequeño inconveniente de salud y no me puede atender todavía. ¿Y quién le está cortando el pelo? Tengo como dos kilos de gomina, pues. Rolón le cortaba. Bien. Tenemos aquí un dossier que nos ha llegado de la Asociación Argentina de Peluqueros. Y es 10 claves para entenderse con el peluquero. Eso es lo principal. Y también hay psicólogos que han intervenido porque dice, está el miedo a la peluquería. ¿Hay fobia al peluquero? Sí. Bueno, yo no me corto en peluquería. ¿A dónde se corta? ¿En la fiambrería? No, no. Si ya me di cuentas. Me compré una máquina, que la compré de cualquier lado, una cortadora de pelo. Bueno, sí, se llama así la máquina. ¿Cómo se pide? ¿Deme una cortadora de pelo? Sí. Ahí en el... Claro, ¿no? En la ferretería se la vende. Sí. ¿Y cómo la pide? ¿Hay varios tamaños para cualquier cabeza? No, el aparato es el mismo, pero tiene una pelilla que regula uno, dos, tres, cuatro... ¿Según qué? Claro. ¿Pero según qué? No, es el largo del pelo. Ah, ¿el largo del pelo? Sí, porque tiene unos... como unos dedos tiene la máquina. Pero el largo lo gradúa usted, según cómo... donde la pone. No, no, no. Si la pone al lado de la piel, usted se corta todo el pelo. No, no, no. No, no solamente, porque el filo... Hay una cosa que hace tope con el filo. ¿Por qué no me la muestra? Mire. Eso no es una cortadora de pelo. Bueno, señor, pero para que se dé una idea. Bueno, entonces, acá hay un montón de consejos. Primero, decide bien el estilo que quieres antes de ir a la peluquería. Sí. Ah, 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 ah. ¿Qué estilo sería? Este. No, señor. Usted puede decir, bueno, a mí me gusta enrulado, o mejor dicho, me gusta peinado para atrás con una cola de caballo. Pero depende lo que tenga usted, porque si no tiene pelo para eso... Bueno, ponele que tenga. Bueno. Le dice claramente, se lo tiene que decir, al peluquero, incluso agarrándolo del cogote. No, señor. Le dice, lo quiero todo peinado para atrás a la gomina, con los ojos inyectados en sangre. Sí. Y agarrado con una cola de caballo comodorio. Sí, pero aclare bien lo de... No un caballo comodorio. No, no, cola de caballo. Hay que aclarar bien lo de la cola de caballo, porque por él, el peluquero interpreta cualquier cosa. No, bueno, más o menos, es importante lo que usted ha hecho recién, poner una persona de referencia. Ah, bueno. Pero para eso, lo que conviene es llevar fotos. ¿Lleva fotos, por ejemplo? Sí. Usted lleva, por ejemplo, una foto de alguien que justamente tiene el pelo cortado como a usted le gusta. A mí los bistros me gustan. Bueno, los bistros. Una foto de los bistros. Tomen, aquí está. Mira, mire esta foto. Ah, dice el tipo. Sí, bueno, pero después le dice... Después le dice... Sí, mire, el tipo saca. Entonces, mire, los rolling. No, es que quiero que me corte así. Ah, dice el tipo. Claro. Estaba ya dispuesto a una conversación, ¿no? Bueno, es más importante dejarte asesorar por tu peluquero que no por un amigo. Sí, porque el peluquero es un profesional. A mí no, yo creo que el peluquero nunca acierta lo que uno quiere. No hay que dejarse asesorar por el peluquero. Hay que ir a entrar, te lo agarra del cogote y le dice, no, quiero peinado para atrás con la cola de caballo. Dice, pero a usted le quedaría mejor enrulado y para adelante. No. Bueno, sí, pero él es el profesional. ¿Sabe por qué? Porque le mira el marco de la cara. ¿Cuál es el marco de la cara? ¿Usted lleva un marco en la cara cuando va a la peluquería? Sí, cuando va a la peluquería conviene. Usted agarra un cuadro que tiene en su casa, le saca la parte del medio y viene y dice, mire, lo quiero así. No, porque vio que para cara oblonga no es lo mismo que para cara. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Una peluquería oblonga? Usted dice, usted vio que la cara oblonga... ¿Se llama oblonga el peluquero? No, no se llama oblonga, digo. Qué raro, ¿eh? La cara oblonga así, alargada... Sí, sí, alargada o oblonga. Requiere de un peinado quizás más horizontal, con más juego hacia los costados. Claro. En cambio, la cara redonda, lunar, es una cara que mejor tirar todo para atrás. No, al contrario, mejor taparla y hacerla más angulosa. Lo mismo que las personas que tienen las orejas muy salidas, es necesario un peinado que le tape las orejas. Sí, pero hay gente que las tiene muy abajo las orejas. Por favor. Y entonces tiene que dejar mucho pelo para poder taparla. Claro, pelo muy largo. Claro, claro. ¿Y por qué tienen tan abajo las orejas? Así es curioso. Es porque se vio que... Así, uno las tiene más arriba, otro más abajo. Qué difícil para usar anteojos. Así es, la vi, claro. No ve nada. Los anteojos los tienen como sobre los bigotes, no sobre los ojos. No, el lente tiene que ser muy ancho. Claro, viene la patilla y después para arriba. Claro. Y como una especie de periscopio. Por favor. Como les pasaba anteojitos, ¿se acuerda el personal? Era así los lentes. Bien. Llevar fotos es muy importante. Sí. Un ejemplo. Uno quiere... Vio una película que estaba Brad Pitt. Sí. Y uno va y le lleva la película. Claro. No sé si toda la película. Le lleva la película y le dice, véalo, véalo. Yo quiero lucir así, le dice. Igual ahora hay programas de computación y aplicaciones para el celular. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que usted con su cara se va cambiando los peinados. Sí, claro. Y ya ve cómo queda. Entonces le dice... Hay una que te pone, te hace mujer. A ver cómo sos. Sí. Por si uno quiere cambiar de sexo. A ver que no se encuentre después con un desengaño. Bueno, sí, puede ir probando con lo que quiera. Va probando. Y entonces... Ahora, lo que dice, cada cabello tiene una textura, una forma, un color, una calidad, señor mío, diferente. Y no siempre se puede adaptar a lo que tú quieres. Eso es lo que yo le iba a decir. Una cosa es la teoría. Yo puedo ir con una foto de Tinelli. Sí. Claro, y si yo lo quiero así. Y no tengo nada que ver con Tinelli yo. ¿Cómo hace el peluquero para convertirme en Tinelli? Bueno, no, claro. Si tú tienes cabello liso y fino... Claro. Chau. Chau qué. Estoy saludando... No, señor, por favor, que están... ...pañero del programa anterior. Sí, pero estamos con el informe ahora de la peluquería. Bueno, todo eso tienes que saberlo. También, ¿quieres un cambio radical? Si me permite el oxímoron. Sí. Por favor, señor. Ten cuidado, porque a veces el cambio es abrumador y no te adaptas a ti mismo. Era eso. Era eso. Y si tienes este... Claro. Hay gente que sale llorando de la peluquería. Sí, bueno, a mí me pasa... Sí, yo por eso no fui más, porque la última vez se ve que el peluquero, para ir remendando los errores que iba haciendo, iba cortando cada vez más el pelo. Claro, y la clásica pregunta, ¿cómo lo quiere? ¿Así o más largo? No, pero vio que le pone el espejo atrás. No me diga. Y si usted... Yo ya no la conocía. Mi peluquero me muestra por atrás. Ajá. Porque uno en general no se conoce tanto de atrás. No, bueno, no. ¿Con el negocio abierto o lo cierra para...? No, señor, está abierto. Bueno, bueno, bueno. Está abierto al público, en el horario de atención al público. Bueno, claro, qué espectáculo para... Ahí viene entre un niño. Igualmente, que la peluquería tenga beberera y que la gente que pasa por la vereda pueda verte, es muy perturbador. Vos estás ahí, por ejemplo, con todo el pelo mojado y tirado para los costados, con una cara que... Si yo soy este, si yo soy este, ¿no? O te están lavando la cabeza, ahora que te lavan las abejas. Y el tipo está lavándote la cabeza y pasa uno... A ver, y te empieza a mirar. Lo hice yo, ¿no? Señor. A mí no me gusta que me miren. Y bueno, además, por ejemplo, mi peluquero cuando me lava la cabeza me deja un buen rato con un turbante de toalla. Ah, sí. Y estoy sentado ahí... Parece el marajá de Capurtal. Leyendo el diario con el turbante. Bueno, a mí no me gusta que me laven la cabeza en esos cuencos que te hacen mirar al techo. La canaleta clásica del peluquero. Bueno, en una peluquería que yo conozco, que es de damas... Sí, sí, no hay cuencos... El mes pasado se le murieron dos clientas... ¿Quién le pasó? Y se les rompió el hueso... ¿Cómo? Y quedaron con la cabeza floja para atrás... Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo le quedó? ¿Qué? Sí, se rompió el cuello. ¿Y cómo se le quedó? Se quedó la cabeza separada del cuerpo, unida por la pielcita nada más. No, no hay... Pero más o menos se le tomó. Y el tipo empezó, le tiró la cabeza para atrás, empezó a masajear, qué sé yo... Un poco de shampoo, que por ahí vio que estaba muy... Muy maleable la cabeza... ¿Cómo? Y la soltó y la cabeza le colgaba... Claro, le mirá... Le colgaba como una... Como una capucha de atrás. Pero no... La barbaridad, no. ¿Y cómo? ¿La dejó ir a la clienta así? Pero más o menos la acomodan. Las esperaron a la noche a sacar y la sentaron enfrente. Más o menos la puede acomodar. Porque sí. Si tuviera las orejas bajas... Podría ser... Se lo podía acomodar. Bueno, eso a mí me pone muy nervioso. Y cuidado con el agua caliente también. Díganle al peluquero. Sí, eso no. Díganle, Mirio Blonga... Sí. Por favor, no me ponga el agua muy caliente. Porque a veces está para pelar chancho. Y a la gente se le cae el pelo. Se cae el pelo ya. Se quema. Sí, sí. Se quema los pelos y por ahí salís pelado. ¿Y qué pasa? Se me fue la mano con el agua. Sí, bueno. No, les cuesta la graduación. Porque si no está helada el agua. También puede ser que esté helada y mucha gente queda seca ahí. Sí. Sí. A mí lo que me da impresión, cuando hay una asistente femenina, el peluquero es varón. Sí. Y la asistente femenina, una mujer. Y me empieza a lavar la cabeza la mujer. Usted que... Sí. Explíqueme mejor. Somos gente grande. Usted se siente perturbado. Y me da vergüenza porque... Es la señora le oblonga. O le da ganas de continuar la situación. No, no. ¿Por qué le va a dar vergüenza? Me da vergüenza. Porque le va con la cabeza sucia. Claro, uno va con la cabeza sucia. Hasta por ahí tengo piojo y me está lavando la mujer. Sí, pero bueno, eso es un trato profesional que hace la persona. Acá dice que hay que ir con el pelo limpio. Bueno. Y yo no estoy tan de acuerdo porque el pelo limpio es un poco intratable. Sí. Es más rebelde. Es más rebelde. Si usted lo quiere empeinar, queda como la pantera rosa, ¿sí? No, pero veo que al peluquero le gusta limpio y mojado. Bueno, pero yo leí que era de buen tono ir, tenerlo un poquito sucio. Sí. Porque así agarra mejor. Pero no sé, ¿qué le tiene que agarrar? Agarrar los productos. Pero ¿qué productos? No sé yo, crema de enjuague, tintura, enrulador, todo eso. Sí, lo que pasa es que también puede ser engañoso el peinado con el pelo todo sucio y usted va a su casa, se lava la cabeza y... Y queda todo colgando como pelo de muñeca. Sí, claro. Es verdad eso que le dicen, vio que uno, la gente tiene una cara de pelo recién cortado. Ah, cara de estúpido, ¿no? Está así, está cerca. Sí, sí, yo cada vez que salgo de la peluquería me miro en las vidrieras. Sí. Tiene una cara... Es su momento. Sí, soy estúpido y bueno. Ahora, mi abuela me decía, hay que dejarlo asentar el peinado. ¿Al peluquero? No, señor. No. Que si uno, usted lo deja asentar al peinado a los dos... Se acomoda solo. Se acomoda solo. Es verdad, eso. Es verdad, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es verdad. Listo, hasta luego. Hasta luego. Dice, hazme lo que quieras. Mucho cuidado con estas palabras, claro. Sí, sí, sí. No solo en la peluquería, sino en cualquier parte, en la carnicería, en el colectivo. No, bueno. Dice, ya que estás dando libertad total a tu peluquero, para que haga lo que quiera. Claro. Según su criterio y gustos, sin restricciones, procura dejar claro por dónde van tus preferencias. Mirio Blonga. Sí. ¿Por dónde van sus preferencias? Por acá. Ah. Le dice. Bien. Y acá está, ve. Acude a la peluquería con el pelo limpio. Ah, bueno, bueno. No sabía eso. Ahora, el peluquero, ¿lo puede asesorar si a usted se le cae el pelo con productos médicos? ¿Hasta dónde llega? Bueno. ¿Es solo cosmética la presencia del peluquero? ¿O puede darle un producto que se lo haga crecer, etcétera? Salió un producto revolucionario. Sí, ¿qué tal? Sí, muy bien. Se llama Lenin. Que está hecho con café. Esto es verdad, lo pueden comprobar. Todo es verdad en la radio, señor. Sí, es verdad, señor. Es una radio veraz. Bueno. Veraz. A partir del café, el producto tiene un aroma a café muy fuerte. Y es marrón, prácticamente. Claro. Sí. No es café directamente. Solo le falta hacer café. Claro. Y uno masajeándose todos los días, 10 minutos, con este producto, lo único le queda el pelo marrón en ese momento, hasta que se lo lava. Sí. Dicen que crece el pelo. ¿En el momento? ¿Cuánto crece? Porque... 10 minutos, ¿cuántos centímetros? A partir de los 45 días. A los 45 días ya se mudó el tipo que te lo vendió. Yo tengo amigos pelados. Sí. Perdón, ¿no? Yo tengo amigos... No, no discriminamos a nadie. No hay ningún problema. De toda raza y credo. Sí, sí. Bueno, está bien, está bien. Yo no soy así discriminador, que vea un pelado y digo, no. No, no, está bien. Yo creo que hay gente que entra un pelado y yo voy a decirle que no es todo. No, 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 es un pelado. A mí no me importa si es budista, si es indostano o pelado. Está bien. Pero, ¿qué tiene que ser amplio de criterio? Bueno, amigos pelados me han dicho que han ido a hacerse masajear durante 45 días y hasta 45 meses. Pero, no sé, conocía este producto con básicamente café. Es una loción, es una crema que... Es como una crema, como el café batido, muy parecido al café batido. Es café, no lo entiendo. Sí, sí. Es muy así, bueno. Hay que probar. ¿Usted va acompañado a la peluquería? Nadie va acompañado, ¿no? No, no, en general uno va solo. Claro, claro. Sí, son trámites personales. Algunas personas que son muy dependientes de su pareja, llevan a su pareja... No sé si es buena idea. No, no es buena idea. Que ella esté hoy opinando... Claro, ay, te queda horrible. No, peor que le dicen que le queda bien y le queda horrible. Siempre te dicen para conformarte, para que no sigamos conversando. Sobre eso. Y hablemos sobre otra persona. Bueno, lo que pasa es que no hay que referirse también con metáforas al peinado que usted quiere, sobre todo eso. ¿Y cómo le puedo decir? Porque si usted le dice, no, un movimiento más salvaje, algo tropical, no se entiende bien. Y por eso la foto. Claro. Por eso yo quiero esto. Bueno, señor. Nada más, señor. Pero el tipo por ahí le dice algo técnico, le pregunta, ¿lo querés desmechado? ¿Lo quiero qué? ¿Lo querés desmechado? ¿Desmechado? Desmechado. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí está. ¿Qué es? Bueno, muéstrame. ¿Usted qué dice? Para mí el peluquero te tiene que mostrar el álbum. No hay un álbum. Ah, un catálogo. Antes había. Claro, mire, cada peinado tiene un nombre. Este dice, qué sé yo. Lacio. ¿Eh? Este Lacio. Lacio. Este Ondulado. Este Onda del Anubio. Este Morocho Lagardel. Sí. Todos así. Corte Taza. Se usaba. Ah, bueno, sí, pero hay que verlo. Era como que le ponían una taza y le cortaban todo. Como el Carlito Bala. Ah, sí, claro. Viene como los Beatles. Sí, claro. Parecido. Bueno, otro asunto es la silla. Yo no le voy a una peluquería que no tenga una silla profesional de peluquería. A mí cuando me sientan en una silla cualunque, no es lo mismo. Y ya cuando trae un cuchillo, peor. No, bueno. ¿A dónde va? ¿Qué va? ¿A una parrilla usted? Ah, qué sé yo. No, por supuesto está la silla de... ¿Cuánto cuesta una silla así? Carísimo, muy caro. Se lo pregunto como peluquería. Es la misma, tengo entendido, o muy parecida que la de odontólogo. Creo que... No, no es la misma, ni tampoco parecida. Para mí es la misma, sí, sí, sí. No, señor, no es la misma. Yo voy siempre a un odontólogo que es el doctor Barragán. Sí. Y un día le dije, che, qué linda silla. Sí, sí, le dije, acá había una peluquería. Y se fundió, alquilé yo, dije, qué ocasión. No, la del peluquero tiene una palanca. Y agarró y me empezó a afectar, afectar. Son muy parecidas, pero... La del peluquero tiene una palanca. Sí. ¿Para qué es eso? ¿El cliente puede agarrar la palanca o esa la agarra solo el peluquero? No, el peluquero. Usted no puede tocar nada. Nada, ¿no? No, señor. Otras cosas que me gustan son esos lanzaperfumes. Sí, ah, profesionales. Profesionales, que te tiran un... Sí, un vapor que uno no sabe de qué. Ah, a mí me gustaría tenerlo en casa. Es una ducha, más que... Claro, viene alguien y le echo eso. Pero eso, ¿hace cuánto tiempo lo tiene ahí adentro, ese liquidito que sale medio...? Es el líquido. ¿Qué es? ¿Es agua? No, no se sabe. No, no, tiene perfume, tiene un aroma. Es un perfume, lo compramos, es profesional. No se lo venden a usted. No, no, pero... Se lo venden a los peluqueros. Las casas de que venden artículos para peluqueros. Sí, viene en Mamahuana. No, en Dama Juana. Ah, en Dama Juana. ¿En Dama Juana? Sí, sí. Ah, y lo tiene que ir llenando. Lo mismo que la combinan para peluqueros no es la misma que la venden a usted. ¿Quién la vende? ¿Al por mayor? Al por mayor, compramos nosotros, ponele 500 kilos de gomela. Sí, pero ya lo último del tarro está todo... está viciado eso. Bueno, pero es mucho más económico. Bueno, sí. Comprar un salle hoy, otro mañana, ¿sí? No, bueno. Y este fundís. Bueno, está bien. Porque este negocio, cuidado, está muy difícil, hay mucha competencia. ¿Sí hay competencia? Sí. No, sí. Entre los mismos peluqueros. Usted, una cuestión técnica, también. O sea, usted va a una peluquería donde hay más de un peluquero. ¿Dónde voy? A mí me pasaba eso. Está Paco. Con uno me llevaba a Bárbaro y con el otro más o menos. Ahí está. ¿Y vos qué? ¿Tenés derecho a elegir el peluquero que te gusta? Sí. O no. Cuidado, usted es un asunto casi como para hacer una peluquera. Yo la pasaba mal porque, de repente, los clientes que había esperando iban pasando uno en uno y yo iba calculando a ver si me iba a tocar el mío. Claro, me iba a tocar. Y por ahí se iba el último cliente del otro peluquero y se daba vuelta y me miraba. Vos. Y yo decía, no, espero con él. Y había una tensión en el ambiente. No, es un momento. Eso es una guarangada. Ay, que no. Eso sí, estuvo muy mal usted. No, bueno. Porque hay peluqueros que se ponen a llorar cuando usted les renuncia. Hoy me renunciaron cuatro clientes y se fueron con Paul. Lo que pasa del otro era el amigo mío, conversábamos. Todo el otro no lo conocía. Y bueno, ¿por qué no conversa con el otro? No, no. Un sábado. Mientras le corta a otro. O solamente vos podés conversar con el que te corta a vos. Porque a mí, si me están cortando y están hablando con otro, yo me siento mal. Claro. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Me estás cortando a mí o a la conmigo? ¿Qué tenés que hablar con el que habla? Pero hablan por el espejo. Hablan por el espejo. Sí, te miran por el espejo y te hacen así. O con uno que está atrás. Están esperando. La peor mirada es la de los tipos que están esperando el turno. Te miran. Están leyendo una revista. Porque además, vieron su transformación. Lo vieron entrar. Te miran feo. Además, decían que el tipo termine rápido. Y por ahí dicen, ¿por qué no me sacás un poquito el tipo de la revista? No te desarreglo, dice el tipo de la revista. No hay más revistas en las peluquerías. No, casi no hay más revistas tampoco. No, pero ahí está. La respuesta es, no solo en las peluquerías. No, bueno, porque ahora con la presencia de televisores... Sí, pero el televisor es malo en una peluquería. ¿Quién va a estar mirando? Claro. Y que está mirando para allá, TN todo el tiempo. Sí. El tipo te corta de este lado solo. Cortame como Nelson Castro, le decía. Pero lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, puede tomar de referencia, sí, cosas que utilicen. Bueno, y otra cosa que a mí me da mucho miedo también... ...son los aparatos eléctricos que tienen los peluqueros. Tanto sea las pinzas para rizar... Sí, sí. Está el que saca la pelusa de acá atrás. El que saca el... ¿Qué es eso? Porque yo nunca lo vi. Lo siento, pero no lo veo. Ah, ja, ja. Por eso es por lo que me dijo al principio. Que el peluquero lo atiende desde atrás. Bueno, sí, pero desde... ¿Y usted dónde tiene la nuca? Discúlpeme. Acá. Bueno. Uno siente... También cierto... Sí, siente como un motor. Cierto placer también, ¿no? Es una zona... Ah, mire usted, ¿no? Bueno. Qué bien. Es una zona erógena la nuca. Ah, sí, sí, sí. Bueno, hay gente que tiene zonas erógenas por todas partes. No, no, señor. Y tiene... Es una vibración suave, leve. Que también se... No, no se vaya, señora. Se aplica por instantes breves. Tampoco se tiene que colocar mucho. Es claro, va a estar todo el día. Imagínese. Está el tipo de la revista que lo mira. ¿Eso es para sacar pelusas, es verdad? Sí, sí. ¿A qué se refiere? A eso, señor, al aparato. No sé cómo se llaman los cosos. Después también, una vez que terminaron de sacarte la pelusa o lo que sea, te echan talco, te echan. Sí. Para que no les pique. Porque pica después. Porque te pica, sí. Y ahora, yo no sé cómo harán con esta moda, por ejemplo, los jugadores de fútbol que se hacen nombres. Nombres, sí, estrellas. ¿Cómo hace el peluquero para hacer eso? No sé, no tenemos técnico, pero peluquero debe haber como 20. No, les dicen, porque es el sello de personalidad del jugador. Ah, dice, a mí hace... Mirá, acá... Una estrella. ¿Una qué? Una estrella. Ahí está, una estrella federal. ¿Una estrella y de qué lado la crees? De este, de este lado. Y del otro una luna, una media luna. Bueno. ¿Qué le parece, eh? Sí, puede ser. Lo que pasa es que eso crece enseguida y se... Sí, dura un día. Se desdibuja. Sí, sí, sí. Y el tipo se mira y ya ve, uy, mañana ya no la tengo más. Y ahora los peluqueros, además, con esta moda, tienen que aprender a moldear barbas, porque la gente está empezando a usar barba. Los hipsters. Los hipsters. Y los jugadores de fútbol también, unas barbas muy grandes y... Y trabajadas también. Sí, qué tal. ¿Es el mismo gremio el que trabaja la barba que el de los peluqueros? Es el mismo gremio, pero son distintas especialidades. Aquí en esta peluquería tenemos las personas más bajas, trabajan la barba... Bueno, por favor. ¿Y el peluquero alto o el peluco? ¿Pero cómo? No le pregunto por el otro bajito del gremio. Sí, ¿cómo llegó a la peluquería la moda de servir algo? Sí. Un café, un cafecito, una esperidina, o un algo. Un licor. Un vaso de leche. Esta peluquería que yo iba tenía prácticamente una barra a disposición con café, té, tragos. Qué maravilla. Y usted se va sirviendo porque también vuelan pelos en el aire de la peluquería. Ese es el problema que tenemos, por eso se quejan, porque vuelan los pelos y por ahí el tipo va a tomar el trago y ve unos pelos sobrenadados. Ah, sí. Y por ahí lo rechaza y dice, ay, ¿no me podría sacar los pelos? No. Y en verano que prende el ventilador de techo, vuela allá. Ah, sí, sí. ¿Sabe lo que es? Vuela para todos lados, eso. Yo he sabido, y con esto terminamos el informe, que en algunas peluquerías venden el pelo. Sí. Bueno, porque... El que te cortan a vos lo venden. Tiene razón el señor, porque lo están comprando mucha gente que hace extensiones, implantes. Sí, pero no sirven los pedacitos de pelo tirados por el piso. No, pelito no, pero te empiezan a... Vengo yo, por ejemplo, que tengo cola de caballo. Sí, le cortan la cola. Por ahí me pongo de novio con una que me dice, no, por favor, cortate lo corto. Bueno, mi amor, bueno. Entonces voy, me corto la cola de caballo. Los tipos la guardan y la venden para peluca. Claro, sí. El pelito corto no le sirve, salvo en épocas de mucha miseria, que empiezan a vender las pelucas de pelo corto. Bueno, sí, pero... La gente vende prácticamente todos los meses, vende pelo. Pero acá no, no se compra pelo la gente. Las peluquerías lo juntan del suelo. Eso es lo que me dicen. No, no, señor. Yo a veces voy a una casa de postizos. Me voy a comprar un postizo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y le digo, ¿este pelo lo juntaron del suelo? No, señor, ¿cómo lo van a juntar del piso? Dice usted. ¿Y de dónde lo van a juntar? ¿Y qué? Pero viene mezclado entonces, porque... Ahí pasa a distintas personas. Nosotros lo clasificamos después, dice el tipo. Nos juntamos del piso, después lo tiramos arriba a la mesa. No, señor. Venimos acá todos los muchachos, 5 o 6 a la noche. ¿Pero qué? Y empezamos, este lacio, este enrulado, este blanco, este no. No, señor. No, señor, no, no, no. Todo se recicla. No, quizás se utiliza, sí, como... Ahora veo que se recicla todo. Todo se recicla. Como relleno de... No es como antes. Para almohadones, para... ¿Pelos para almohadones? Y, digo, se podría utilizar. Qué lindo, ¿no? Estamos desperdiciando un potencial. ¿Qué impresión queda también? ¿No es combustible el pelo? ¿No es combustible? El pelo para mí sí es combustible. ¿Dios que lo prende? Cuando, por ejemplo, se incendia una peluquería... Sí. No queda... ¿Usted ve algún pelo? No, bueno. Pero genera, vio que ahora todo se transforma en energía. El biodiesel, la energía eónica. ¿Qué una moto a pelo vamos a usar? El pelo quemado, vio el pelo quemado, el olor... Sí, hay olor, el famoso olor a pelo. Bueno. Las motos japonesas. Sí. Anda muy ligero. Sí. Bueno, todo eso se puede transformar. Hay gente que están, científicos, que están en el CONICET, por ejemplo, investigando pelo por pelo, qué se puede hacer como fuente de energía alternativa. Eso después de hora creo que lo hacen. ¿Después de hora? Sí, se quedan con un pelo mirándolo a ver qué... No, no, no es que lo miran uno por uno. ¿Vio alguna vez un pelo en microscopio? Lo que es, que es como un... No, la verdad que... Como un caño. Siempre tuve mucho que hacer. Pero señor, si nadie mirara las cosas por microscopio, estaríamos enfermos de cualquier cosa. Si ya hay otro, ¿para qué voy a ir yo a mirar? Y bueno, lo pueden invitar. Mirá, parece un caño, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, claro, claro. Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ese es. Muy bien, ya les digo quién escribió. Hay una caja aquí adelante también para los que quieran dejar mensajes para... Hoy están en el Suter, pregunta Rodrigo Nicolás Hidalgo. ¿En el Suter? En el Caras y Caresta, sí, señores, acá. Hola, hoy hay venganza en Capital, pregunta Adriana Costa. Bueno, le acabamos de contestar. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un problema de delay. Acá dice, este año sí va a haber un Martín Fierro para ustedes. Nunca hemos sacado un Martín Fierro. No, fuimos a cenar y todo. No, pero nunca lo sacamos. Juan Carlos Salvador. Ese quiere Hidalgo, dice hola, vengadores. Oh, sí, pero no importa. Sí. Olga Rango. ¿Qué? Dejo mi mensaje, aunque tengo la seguridad de que es de gusto. Porque, ah, entonces no se lo leemos. No, no, no. Ya que tiene la seguridad de que no se lo vamos a leer, no se lo leemos. No se ponga así, no se ponga así. Bueno. Pablo Vignola. Hola, señores. Hace un tiempo Barton preguntó, ¿por qué los buzos y hombres rana se arrojaban al agua de espaldas para atrás? Se lo respondo como hombre de mar. Sí. Es porque si se tiran para adelante, caen adentro del barco. Menos mal que tenemos oyentes experimentados. Leticia Constante, desde las gélidas costas marplatenses, los saludo, mis queridos vengadores. Espero tener la dicha de poder verlos pronto por Mar del Plata y todo así. Media hora de pésima literatura, ¿eh? Y chau, dice. Chau, ¿qué? Estoy saludando porque se terminó el mensaje. Eseguien Hidalgo dice, hola vengadores. Hace unos días bailamos con mi polola Florcita. Animados por los efluvios del anís. Algunos temas del disco Super Chatarra de Guilespi. Dice, le quiere pedir al sordo, San Luisera de Compay Segundo. Eso se lo pasamos al maestro. Y aquí estaremos dispuestos para la cadenciosa danza tropical. Carla Elizabeth dice, ya que nunca leen mi mensaje. Pero, por favor. Les confieso que nunca me desvelé tanto por alguien como por ustedes. No se lo digan a mi novio, ja, ja, ja. Mirá cómo se llama el novio. Es chino. Sí. Quería pedir el tema yo tan solo 20 años tenía. Bueno, páselo al... Muy bien, tomamos nota. Joan Pau dice, Dolina, ¿me imita al vendedor de panchos o llama a un mozo? Bueno. ¿Vos? Mabel Abramovich. Que el maestro Gansé me regale un cuplé de aquellos que con tanta pasión cantaba mi sevillana abuela. Y que me devuelva mis años de joven borrega. Para quien nunca fue demasiado tarde ni para lágrimas, ni para disfrutar el programa en los estudios de Radio El Mundo. Un abrazo desde Ushuaia, dice, y una lágrima me impide seguir leyendo. Un cuplé. Son muy lindos los cuplés. ¿Sabe alguno? Sí. Sé mucho. Un día voy a cantar uno. Dale. No voy. Orlando Descalzo, me gustaría que hablen del Dante y la Divina Comedia. ¿Qué quiere? El Dante y la Divina Comedia. Ajá. Muy bien. Un día, no hoy. Bueno. Mateo Fulkes dice, buenas noches Molina, ¿cuántas firmas tengo que juntar para que nos regale una noche de nostalgia con el formato del viejo programa? Con Rolón y Estronati. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Quiere? Me tocó a mí justo leerlo. Así que, bueno. Aquí, no, no, no. Una noche de nostalgia. No cultivamos ese género. No, de la nostalgia. Estamos aquí. Bien. A Estronati y a Rolón los veo siempre, que son mis amigos. Si uno está haciendo una carrera artística, lo que se llama una carrera artística, es mala política mirar para atrás y tratar de hacer lo que hacía. Eso es un síntoma de decadencia. Cuando alguien está tratando de hacer lo que hacía y no le sale, eso es lo peor. Tenemos que inventar gracias nuevas. Yo no digo que todo cambio sea bueno, ya sabemos que no es así. Pero hay, ¿sabes qué, Guile? Sí. Yo creo que hay una dirección del tiempo, una dirección de la entropía. Por ejemplo, cuando, amén de los chistes que yo pueda hacer, por los cuales medio pido disculpas, ¿no? Pero cuando uno habla de cambio, ya sabe en qué dirección es el cambio. No es un cambio para hacer como uno era a los 13 años. Uno no cambia así. Uno no es un joven de 25 años y de golpe se convierte en un chico de 12. Es al revés. Claro. Y también en la historia y en la política hay una dirección del cambio que va, en general, desde los menos derechos a los más derechos. A la consecución de mayor número de derechos y más cerca de una cierta participación del ciudadano común en el poder. Está claro. O sea, va desde la monarquía absoluta hasta la democracia y yendo incluso más adelante a procedimientos sociales donde el ciudadano común está cerca del poder, cerca de controlar alguna fase de la producción, etcétera, etcétera. En ese sentido se hace el cambio. No al revés. No al revés. No es que éramos una democracia y decidimos, resolvimos pasar al feudalismo. Y decimos, porque estamos con el cambio. Del mismo modo, el artista debe encaminarse hacia la complejidad. No digo de lo peor a lo mejor, porque uno no sabe si por ahí... Por ahí hay cosas simples que son. Por ahí uno envejece y ya no es tan rápido, en fin. Suceden cosas así. Sí, pero el artista verdaderamente decente, por ejemplo usted que es músico, y bueno, no trata de tocar como cuando tenía 12 años. No, no, claro. Trata de tocar todavía mejor que ahora, de una manera que todavía no toca. No, más vale, sí. Y entonces ejercita en cuestiones de complejidad creciente y de dificultad creciente. Eso. Claro que a mí me gustaba... El ejemplo no es para jorobar a los oyentes, sino porque el tema es interesante. Por ahí Rolón y Estronati son más complejos que ustedes. Yo no lo sé. Yo creo que sí, pero bueno, lamentablemente, pero... No lo sé. No hay una diferencia sustantiva. Pero la idea de retroceder para ver si el programa nos puede salir como nos salía en 1996, y qué sé yo si es tentadora. A mí no me tienta y no me parece que ese sea el camino adecuado ni para un artista, ni para un muchacho, ni para una persona grande, y mucho menos para un político. Bien. Muy bien. Dante Gabriel Belizán dice, queríamos compartir nuestra gran noticia, que con mi compañera Vicky Acococho seremos abuelos. Ah, mire, felicitaciones. Hoy que es el Día de los Abuelos, dice. ¿Es el Día de los Abuelos? No, lo inventó vos. Mentira, ¿cómo va a haber un Día de los Abuelos? ¿Qué va a ser el Día de los Abuelos? Mire, se va a ver el Día de los Abuelos. Dice, gracias a nuestra hija, bueno, está una cosa familiar. ¿Qué sé yo? Yo nombro como 200 personas. Bueno, muy bien. Miguel Parra dice, ayer me picó el dedo el loro. ¿Qué? Que le picó el dedo un loro. Ah, sí, sí. Lo conozco. Y lo metí en el jaulón. Dígame ustedes, ¿cómo hago para que sepa que está castigado? Y repita, estoy castigado, estoy castigado, hasta que el loro empiece a decirlo. Cuando lo dice, es porque lo es. Si lo dice, lo es. No tengo más mensajes. Negro, estoy ahorrando ganas para el 13 de octubre cuando venga ese rosario, dice. Flavia Casim, bueno. Hay que ahorrar las ganas, mire usted. ¿Cómo? Hay que ahorrar las ganas porque se le gastan. Porque el señor es verdad a eso, hay que guardar ganas. ¿Tiene algún otro mensaje? Silvina Marcote dice, yo en Salvador, Bahía, él en el Morro de Sao Pablo, a unos pocos kilómetros. Ambos los escuchamos desde Brasil. ¿Quiere llorar o sigo? Otra lágrima ha caído sobre el papel. Bien, aprovechémosla y hagamos una pausa para enjugar los llantos. Con permiso. Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter.